Música Les damos la bienvenida a Impacto de Vida. Gracias por acompañarnos, mi nombre es Ilen Enríquez. Hoy estaremos conversando con Elie Hernández, autor, empresario y pastor fundador de Comunidad Aliento en Puerto Rico, sobre el tema importante de frente a la iglesia naciente. Pastor, les damos la bienvenida, qué gusto tenerlo acá en el programa, es un honor. Gracias, gracias por la invitación, estamos muy honrados y agradecidos de nuestro Padre Celestial que establezca lazos como este tan hermoso para poder llevar el Evangelio y poder, verdad, expandir el alcance del mensaje tan importante que tenemos, que son las buenas noticias que anunció nuestro Señor Jesucristo. Así es, Pastor, y muchas de las preguntas que hacen las personas, ¿cómo es que, siendo pastor, ha tenido ese encuentro con el Señor y ha llegado a donde hoy lo encontramos en esta entrevista? ¿Qué nos puedes decir? Pues mira, te tendría que decir que todo está fundamentado en su gracia. Nosotros hemos sido alcanzados por la bondad, por la selección, por la fidelidad de nuestro Dios. Soy segunda generación de pastores. Mis padres eran pastores, fundadores de ministerios, también viajaron el mundo y fueron misioneros. Abrieron iglesias, orfanatorios, escuelas en Centroamérica, Suramérica, misiones en África. Vengo de un entorno cristiano, más mi encuentro personal con mi Señor Jesucristo lo tengo en la juventud. Eso de mis 14 años es cuando experimento lo que es que Dios me hable por primera vez. Luego atravieso una jornada de vida, de encontrarme, de saber quién soy, lejos de lo que son los caminos del Señor. Y luego en ese tiempo viene el día, ese encuentro, donde vuelvo a entender que todo lo que estaba buscando ya estaba en mí desde el principio, que había sido escogido por Dios para una asignación que en aquel momento no entendía y reconecto con mi Padre Celestial y desde entonces ya van alrededor de 18 años. Qué maravilloso que nos cuentes y nos abras el corazón hacia esos inicios, hacia ese proceso de encontrarnos con el Señor. Todos tenemos diferentes procesos, diferentes momentos de encuentro, pero que hay ese encuentro inicial que le da hincapié a todo lo que viene después, lo que ya Dios ha preparado para nuestras vidas y nosotros descubrirlos día a día. Ahora, ¿cómo nace dirigirnos hacia la iglesia naciente? ¿Cómo nace o cómo nos puedes describir lo que quiere decir esa frase naciente? Pues mira, nosotros como iglesia de Jesucristo nos encontramos en una transición bien relevante, la cual requiere el consejo y la dirección del Espíritu Santo en todos los aspectos y le voy a explicar por qué. La Biblia, cuando yo hablo de la iglesia naciente, quiero aclarar esto antes de continuar, no tiene nada que ver con edad. Regularmente, cuando nosotros hablamos de algo naciente o algo nuevo, implícitamente lo traducimos a edades, a jóvenes. Y no es eso de lo que hablo cuando me refiero a que hay una iglesia que está naciente, sino que estoy hablando de un mover que está proveniendo del Espíritu Santo alineado con Romanos capítulo 12, verso 2. Hay una iglesia que está comenzando a experimentar la renovación del entendimiento. La Biblia dice en Romanos capítulo 2 que no nos conformemos este siglo, capítulo 12, verso 2, que no nos conformemos este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y dice la Biblia que es la única manera en que nosotros vamos a poder conocer y comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Estamos viendo un mover del Espíritu Santo de una iglesia que no está satisfecha, aunque está agradecida. La gratitud le permite mantenerse conectada con Dios, pero en la insatisfacción está provocando que lleve, que desee más, que tenga una necesidad de mayor intimidad con Dios, un anhelo por alcanzar las almas y sobre todo de traer a la tierra la manifestación de lo que el Padre ha dictado desde el cielo. A eso es a lo que me refiero, que es una iglesia naciente, una iglesia llena de fuerza, de vigor, de determinación, de violencia y sobre todo de la autoridad del reino para establecer y expandirlo. ¡Wow! Tremendo. Pastor, ¿cuáles son los desafíos que enfrentamos en la iglesia de hoy? ¿Y cómo lo debemos de procesar? ¿Cómo lo debemos de llevar a un lugar a donde las personas pueden entender lo que es la importancia de saber a dónde se encuentra y cómo conllevar sus vidas en los caminos del Señor? Pues mira, los dos retos más grandes que tiene la iglesia naciente hoy es la resistencia de la iglesia que conocimos, que nos enseñó y que nos formó hasta los otros días, como decimos aquí en Puerto Rico. Estamos hablando de las generaciones previas que nos enseñaron a cómo buscar a Dios y cómo conocer a Dios, porque el Espíritu Santo está dirigiéndonos en otras direcciones. Y eso trae un poco de resistencia. El detalle es que la resistencia la trae de las personas que están llamadas a ser mentores y eso provoca cierto grado de fricción. Y también otro reto que tiene la iglesia naciente es la persecución que estamos comenzando a experimentar en América, que no estaba y que sabemos conforme a las escrituras que va a venir en incremento. Son las dos cosas que la iglesia naciente necesita atender de frente y sobrellevarlas. Ahora, tengo una inquietud y espero la audiencia me acompañe. La música, como se está ministrando en los altares, ¿qué me puedes decir de esta verdad que hay tanta diferencia en cuanto a opiniones o diría yo como las personas perciben la adoración y las alabanzas? Mira, algo que nosotros todos vamos a necesitar entender es que donde a nosotros nos mencionaron, nos enseñaron y nos indicaron que podíamos encontrar a Jesús. No necesariamente está. Y quiero aclarar esto porque acabo de hacer un statement muy fuerte y quiero aclararlo. Dios es, según Santiago capítulo 1, verso 7, dice que él no cambia, en él no hay mudanza ni sombra de variación, pero sus tratos sí, porque Dios es un Dios de todos, pero es un Dios personal. Y cuando nosotros hablamos de los tratos personales de Dios, necesitamos entender que como él se revela a tu vida, Elaine, y se reveló a tu vida, no es la misma manera que se reveló a mí. Para mí lo que es relevante de la iglesia es hacer espacio para que Dios se revele. El cómo Dios quiera revelarse no debe ser para nosotros la prioridad. La prioridad como iglesia debe ser que se revele. Y sí, lo que es la adoración ha estado experimentando cambios, pero simultáneamente tenemos que reconocer que ha experimentado alcance. Hoy día es normal escuchar adoraciones íntegras de adoración, canciones íntegras de adoración en emisoras seculares. ¿Ves por qué? Porque está provocando un alcance. Sí, definitivamente he experimentado una variación, pero la variación ha traído alcance. Y lo que para ti, para mí, que amamos las almas, que sabemos que Dios nos llamó a ser luz y sal, para traer de tinieblas a luz, a los que estaban desconectados de Dios, alejados de Dios, lo que Dios quiere usar para traerlos, para mí, está bien. ¡Wow! ¡Maravilloso! Pastor, ¿qué aspectos nos igualan a la iglesia primitiva? Pues mira, Efesios capítulo 4, verso 4 al 6, dice que tenemos un mismo Señor. Dice que tenemos una misma fe, que tenemos un bautismo, un Dios y un Padre. Yo creo que fuera de lo que nos une, lo que no nos una o lo que nos diferencia, pasa a ser secundario y no relevante. Para nosotros entender que la Biblia sigue siendo la palabra de Dios, escrita, que el Espíritu Santo es Dios, junto con nuestro Señor Jesucristo, que son uno, son los puntos importantes, y como lo manejemos o como Dios se revele, debe pasar a secundario. ¡Maravilloso! Para todos ustedes que se están conectando en este momento, les damos la bienvenida. En este programa de Impacto de Vida, estamos conversando con el pastor Elí Hernández, autor, empresario y pastor fundador de Comunidad Aliento en Puerto Rico, que lidera junto a su esposa, la pastora Vanessa Negrón. Su pasión principal es obedecer a Dios y servir a aquellos que Dios le ha confiado. Hace muchos años recibió una palabra de Dios en la boca de Marcos Barrientos, donde le decía, dirigirás a un pueblo joven. Pastor, ¿qué impacto tienen estas palabras de la boca de Marcos Barrientos? Pues mire, para mí es un ministro, bueno, todos lo conocemos, yo creo que nuestra vida espiritual ha sido abonada por los talentos, por el don, por la letra que Dios le ha dado, y te tengo que confesar que en aquel momento, y Lein, te voy a abrir mi corazón, en aquel momento yo tenía 22 años, tengo 42 ahora, y esta palabra vino a tomar cuerpo en mi interior hace como 4 o 5 años, donde estaba cogiendo unos adiestramientos, y la maestra de esos adiestramientos, a quien amo muchísimo, me dijo, ¿para quiénes Dios te envió? Y al momento de esa pregunta, yo la miré, y mi corazón se rompió, y yo le decía, ¿puedes creer? Llevo tantos años en el Evangelio, y yo nunca le pregunté a Dios, y le he preguntado a Dios, ¿para quiénes me has enviado? Así que le dije a ella, permíteme excusarme del adiestramiento, tengo que orar, hablamos en siete días después, me fui a orar, y el Señor me habló entonces, y me recuerda esta palabra, donde me dijo, yo nunca te oculté mi plan, te anuncié el final desde el principio, te levanté, para levantar un ejército de una generación joven, así que para mí, pues fue como la pieza que faltaba, para engranar en mi asignación. ¡Wow! Maravilloso, me encanta, qué impactante. Ahora, pastor, ¿qué papel debería de tomar cada miembro, de la iglesia naciente? Pues mira, yo creo que el fundamento de la convivencia, está basado en que nos une Dios, ¿ok? Los maduros están llamados a ser ejemplo para los pequeños, y la medida siempre va a ser para el maduro, para el mayor, así funciona, la Biblia dice que el mayor sirve al menor, así que para nosotros es importante que el rol de estos líderes sea, respeto a los hermanos, sobre todo, con empatía, en no olvidarse, y Lein, sabes que tenemos un problema en la iglesia de Jesucristo, y es que tenemos corta memoria de donde venimos, a veces tenemos hermanos en la fe que ya han sido sanados, fortalecidos, revitalizados, han sido dotados y exponenciados de los dones del Espíritu en ellos, y se les olvida la transición, y de cómo llegaron ahí, una iglesia consciente y un liderazgo consciente de por dónde ha atravesado, no para que se sienta culpable, pero sí para poder ser empático, es la puerta correcta para poder conectar a la sociedad con la iglesia y con lo que Dios quiere hacer. ¿Qué me dices cuando nosotros oramos y estamos en comunión con el Señor? ¿Cómo el Señor puede ver la iglesia de hoy, la iglesia naciente, en cuanto a las personas que se sientan y realmente no se motivan a hacer lo que el Señor le ha encomendado, esos dones, esos talentos, que en algún momento vamos a enfrentar a Dios y Dios va a tomar cuenta y me imagino, solamente me imagino cómo Él va a ir hacia nosotros y qué actitud nosotros vamos a tener en ese momento. Solamente es una imaginación porque no sabemos hasta que lleguemos a ese lugar tan precioso que es la presencia del Señor en vivo y en todo color. Pues mira, yo definitivamente si tuviese personas que están en esa posición escuchando esta entrevista, le voy a hablar con todo mi corazón. Lo más relevante y lo más importante para los hijos de Dios es tener oídos para su padre. Un hijo que no tiene oídos para su padre va a comenzar a vivir, pues va a pasar por medio de un montón de circunstancias a las cuales nunca estuvo necesitado pasar porque había provisión de antemano en la paternidad de Dios. Y quiero hablar esto claro. Yo respeto a mis padres y es la prioridad en mi padre, aunque Dios me rodea de tíos, de tías, de abuelos y tal vez de otros componentes familiares que fortalecen mi estructura sociológica y familiar. Pero la autoridad suprema sobre la vida de un hijo está en el padre y así mismo sucede en lo espiritual. Nosotros necesitamos honrar, obedecer, estar sujetos a las autoridades naturales y espirituales que Dios ha puesto como pastores, evangelistas, maestros, apóstoles y profetas. Pero de igual manera, nuestra, nuestro oído y prioridad de atención y respuesta tiene que estar en el movimiento que el padre nos está indicando. Y algo que la iglesia necesita entender y madurar es que las los cruces congregacionales no necesariamente son eternos. Y no hay nada malo con yo ser formado por una temporada en un lugar y ser movido por el espíritu a otra para ser llevado a más, exponenciado a más, formado a más para acercarme a la asignación que Dios me ha dado. Nosotros como iglesia necesitamos trabajar en equipo, cabezas, pastores y ministros, en entender que lo que yo no pueda proveerle a un hijo en la fe, que Dios lo ha enviado a una asignación en particular, alguien del cuerpo de Cristo lo tiene y yo debo ser entendido para poder colaborar con ese envío a su próximo nivel. Es de mayor fruto pastor poder conversar sobre este tema con usted. Usted tiene mucho para dar, mucho para traer a conciencia. Ahora, enfrentando esta situación de la iglesia naciente de hoy, ¿qué más les puede decir a estos líderes, pastores y también a la congregación como miembro de un lugar hacia como usted acaba de explicar, la importancia de poder implementar lo que Dios ha puesto como talento, como don, como propósito, como asignación? Mire, recientemente, y quiero hacer la mención porque es un hombre extraordinario de Dios, los otros días estuve leyendo un libro del apóstol José Víctor Dugán, se llama Real. Si usted está en serio en crecer en Dios y en seguir madurando en Dios, le recomiendo este libro. Después, después, después le diré a él que lo mencioné porque es un libro que ha bendecido mi vida. Y en el libro él expresa la diferencia que la iglesia tiene que entender entre aceptar y aprobar. Durante muchos años, la iglesia de Jesucristo se ha sentido responsable de la conducta de los feligreses. Y el responsable de la conducta de los feligreses es el Espíritu Santo, que es el único que puede hacer cambios permanentes en la vida del hombre. Si nosotros seguimos dirigiendo a la iglesia a crear un una pantalla cuando esté en la congregación o con los pastores, nosotros estamos forzando a los hijos de Dios a vivir una doble vida que comience en la iglesia. Así que lo primero que necesitamos los pastores, los líderes es poder expresar y entender la diferencia entre aceptar y aprobar. Yo acepto como Jesús me aceptó, aunque no apruebe la manera que está viviendo. Y eso nos permite mantener un corazón sano y hábil para ser colaboradores con el Espíritu Santo, para la renovación y la transformación de las vidas. Porque salgo de la autoridad que me da el lugar de juicio y entro en amor, en misericordia, en bondad y sobre todo en ser un reflejo de la benignidad de Dios, que es la que me lleva a arrepentimiento. ¿Ves? Eso es bien importante. Aceptar y aprobar no es lo mismo. Usted, líder, ministro, acepte a todo aquel que llegue bajo la condición que llegue. Que si al final del camino todos tuvimos un comienzo y el que sea aceptado no quiere decir, pastor, ministro, que usted lo aprueba, solo está haciendo con ellos lo que Jesucristo hizo con usted. No miró su condición, lo aceptó, estableció promesas y se ha comprometido a no terminar hasta que la cumpla. Wow, tremendo. Ahora tengo una pregunta de reto para ti. a aquellas personas que aún son líderes y pastores, pero caen en la misma circunstancia de la cual ellos proclaman que Dios los salvó, los sanó, los sacó de esos lugares. Tenemos que seguir amándolos, tenemos que seguir ayudándolos, pero ¿qué me puedes decir de esta situación que es muy viva hoy? Por lo menos para mí ha sido más notable en estos tiempos que tiempos anteriores. Pues mira, la realidad del asunto es que el amor, nosotros estamos llamados conforme a la Biblia a ser imitadores de Dios como hijos amados. Dice la Biblia que todo lo que Jesús hizo, lo hizo para dejarnos un ejemplo para que como él hizo, nosotros también hagamos. Así que la respuesta a esta pregunta tiene que nos tiene que llevar a Cristo. ¿Qué Cristo ha hecho contigo? ¿Qué Cristo ha hecho conmigo? ¿Cómo Dios ha trabajado mi proceso de desarrollo? Oye, ¿cómo Dios ha hablado a mi corazón las veces que me detuve, que me cansé, que me agoté, que me perdí, que no entendí, que se me hizo tardía la respuesta? De la misma manera que Dios hizo conmigo, el llamado es a yo hacerlo con otro. ¿Ves? Si Dios no se cansó, yo no estoy llamado ni tengo permiso para cansarme. El día de la revelación de Cristo sobre mi vida estaba escrito en la eternidad, pero yo no lo sabía. Él simplemente me amó sin cansarse. El día de la revelación de Dios sobre la vida de la gente que Dios me ha confiado, está escrito y yo no lo sé, ni ellos lo saben, pero yo no me voy a cansar hasta que eso llegue. Y es mi exhortación. Líder, no te canses. Tú también estuviste ahí, tú también te confundiste, tú también no viste, tú también equivocaste y erraste. Entiende que ellos están pasando por el mismo lugar y sé de inspiración. Mira, nosotros tenemos un pastor que es de parejas, pero él comenzó el pastorado en jóvenes. Y el día que a mí me tocó ungirlo como pastor de jóvenes, me acuerdo que el único consejo que le di fue, sé para ellos lo que tú necesitaste cuando creciste. Yo creo que ese es el consejo para cada líder, para cada pastor, para cada ministro, sé lo que tú necesitaste cuando estabas donde ellos están. Eso lo va a cambiar todo. Eso lo va a cambiar todo. Hay mucho más del pastor Elí Hernández. Y yo quisiera que enviaras un mensaje también para los miembros de la congregación. Aunque ellos están pasando sus procesos, los líderes pasan sus procesos, pero nunca deselantarnos, nunca perder la fe, sino tener la mirada puesto en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en Cristo Jesús. La Biblia nos enseña que Dios no va a permitir que seamos más tentados de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la tentación vendrá la salida. Y yo reconozco que la Iglesia de Jesucristo hoy está atravesando por una serie de desafíos, pero escúchame, tú partes de la Iglesia de Jesucristo que esté viendo este mensaje. Dios no ha terminado su obra. Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Dios dijo que va a hacer, escúchame, lo va a hacer, lo va a cumplir, va a llegar a tiempo. Resiste, defiende la fe. Tú puedes estar dotado de todo lo que Dios te dijo que estás dotado. Eres todo lo que Dios dijo que eres. Solo créele y sé violento, porque el reino de los cielos está sufriendo violencia y solo los violentos lo arrebataremos. Somos uno. Nosotros desde Puerto Rico, desde el país donde tú estés, estamos contando contigo y tú puedes contar con nosotros para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra ahora. Pudimos completar en sí un rango inmenso dentro de la Iglesia naciente, tanto como los líderes, tanto como los miembros, porque es un aliento, es un despertar, es una esperanza de que todo lo podemos en Cristo Jesús. Él nos ayuda, el Espíritu Santo nos trae a conciencia, prestar atención con esa bella comunión, con ese Espíritu Santo precioso que es el que nos guía día a día. Pastor, ha sido un placer, me ha encantado conversar con usted. Quiero que vuelva y regrese nuevamente a este programa, traernos más informes de la palabra de Dios y sobre todo esa fuerza que usted tiene, que Dios le ha dado y que nosotros recibimos. Es recíproco. ¡Wow! Tremendo. Gracias. Quisiera que también le dijera a la audiencia cómo podemos contactarle, cómo podemos nosotros también accesar su información que me imagino que está en las redes sociales. Sí, nos puede conseguir a través de Comunidad Aliento, que es el nombre de nuestra congregación acá en Puerto Rico. Lo puede conseguir en Instagram y en Facebook. De igual manera, también nos puede conseguir a mí en carácter personal como Elie Hernández, tanto en Instagram como en Facebook. Tenemos todas las redes sociales en nuestros canales de YouTube, también bajo los mismos nombres. Soy Comunidad Aliento y Elie Hernández. Ahí tenemos nuestros contenidos, ahí transmitimos nuestras celebraciones virtuales con todo lo que el Padre nos da, ¿verdad? para la ciudad que nos ha confiado. Amén, Pastor. Yo quisiera abrir el espacio ahora para que usted comparta algo que posiblemente esté en su corazón y yo no le haya preguntado en el transcurso del programa, porque usted tiene mucho para dar. Gloria a Dios. Mira, algo que sí quiero decir, y es bien importante que nosotros como iglesia lo entendamos. Dios no cambia, pero su trato sí. Este es un principio que nosotros como iglesia necesitamos entender. Dios no cambia, su trato sí. Si Jesucristo estuviese en el 2021, cambiaría la cultura si no naciera en el mismo lugar. Cambiaría su ropa porque ya no vestiría de la misma manera. Cambiaría su convivencia porque ya la convivencia evolucionó a como se encuentra. Entendamos iglesia, que el Jesucristo que nosotros leemos en la Biblia tiene un tiempo de encarnación, tiene un tiempo donde él visitó la tierra y él se atemperó. ¿Sabes por qué se atemperó? Porque la asignación de la iglesia tiene que ser con conectar con la geografía específica que Dios te asigna. No, no, no confundas la ropa con santidad, no confundas el aspecto con la santidad. Nadie es más santo que Jesús y vistió diferente a los que tal vez vestían representando el reino. Él vino a ser diferente. Él vino a mostrarnos al Padre. Hazlo tú de la misma manera, pero no te pierdas en el camino queriendo ser como otro. Hay gente que solo va a conocer a Jesús a través de ti, a través de cómo hablas, a través de cómo te comportas y a través de cómo vives, que yo de mi manera como me comporto, vivo y visto, no lo voy a alcanzar. Entender que la diversidad entre tú y yo, lo que nos hace es más fuerte, nos va a poder dar acceso al próximo nivel de influencia de la iglesia. Ame a su hermano en la fe. Entienda que Dios lo llamó como te llamó a ti y entiende que lo único que cambia es que Él tiene una asignación tal vez diferente a la tuya, que tiene otras herramientas para cumplirla. Pero seguimos siendo el cuerpo de Cristo, seguimos siendo hijos de Dios y sobre todo seguimos creyendo todo lo que Él ha prometido sobre la iglesia. Pastor, muchísimas gracias por acompañarnos. Cada palabra ha sido de aliento para nuestras almas. También de este programa no saldremos igual. Yo sé que la audiencia está en acuerdo conmigo. Nos puedes encontrar en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram. También en nuestro canal de YouTube. Tendremos mayor información publicada en nuestro sitio web en www.ovmradio.com de nuestro invitado Pastor Eli Hernández. También quiero dejarles en sus corazones que en OVM Radio hacemos realidad todos tus proyectos audiovisuales. Acércate a nosotros. Puedes contactarnos en nuestro teléfono que es el 786-302-9247 el 786-302-9247 Hasta la próxima. Bye, bye.